Un pescador jubilado se hace a la mar y vemos como el Cantábrico le ha golpeado toda su vida. Es la historia que plasmara en un cortometraje Ecai Nidigoyen. Curtido como realizador de televisión le ha puesto de título Cresala, salitre, y pretende darle un tono poético y melancólico jugando con las imágenes como las gotas de agua. María Elorza y Maider Fernández filmarán un pequeño documental, La búsqueda de una vendedora ambulante. La asiática que suele estar por la parte vieja en las noches de fiesta vendiendo objetos luminosos, como espadas láser o anillos con lucecitas o gafas de sol también con lucecitas. Un ambiente nocturno y festivo que contrastará con la magia de luz que aportará la vendedora con sus objetos. Creo que la atmósfera va a tener un peso muy importante. El punto ciego es el guión seleccionado de Inko Martín. Lo ha escrito, pero no dirigirá el corto. Es un cortometraje que intenta hablar sobre la cultura como identidad, como identidad personal y colectiva. Al amanecer, un hombre con detector de metales encuentra el colgante perdido de una joven bañista habitual. La mayor parte del cortometraje va a suceder en la playa, por lo tanto se va a ver todo esto. Son los tres cortos seleccionados entre las 70 propuestas presentadas a concurso. Sus miradas amateurs pondrán el contrapunto a la película Kalebe Guiak. Piscan lotería, tocatse a veces la coada, ¿eh? Ahorra el proyecto batean, sartea. Un orgullo porque al final es mi punto de vista de la ciudad. Es una oportunidad para trabajar en una producción profesional y con otros medios, porque nosotras solemos trabajar de forma muy precaria. Kalebe Guiak se estrenará durante el Cinema al Día en el velódromo, ofreciendo al exterior una mirada cultural diferente de San Sebastián.